También colaboramos con usted en su casita para mostrarle cómo nos incentivamos nosotros día a día a hacer ejercicio. Quemar calorías. Vamos. Veamos el resumen de ayer. Reto Fitness, Hola El Salvador. Nuevamente estamos acá, nos vamos a ejercitar, nos venimos al cafetalón. Ya estamos estirando, queremos seguir quemando calorías, queremos bajar la pancita. Así que queremos saludar a aquellos que no vinieron el día de hoy. Así es, saludos a todos ustedes, pero vino alguien que sí quería ejercitarse y es la Penny Lane con nosotros. Miren, ahí está mi hija. Mi hija, ella corre más que yo. Mira, pero ella no está gordita, está bien entrenada, mira. Ve, ve, ve. Fíjate que corre, así que te la voy a dar para que corra con vos porque ella sí sabe correr. Pero solo para hoy, de allá a comer a tu casa, a mi casa no. Ajá, algo así. Pero mira, fíjate que vamos a pasarlo súper bien, aquí estamos en el cafetalón. Me encanta que puedas traer a tu mascota y pueden ejercitar juntos. Así que vamos a calentar, las pilas puestas y hacer ejercicio. Yo creo que solo vine a hacer ejercicio y ya todos se fueron. Fue como, tal vez no soy tan buena aliada porque hablo de la hamburguesa, de las tacos, de los tortas, en fin. Y caminando, corres. También. Pero bueno, ahí vamos. Así que el reto fitness de El Salvador, pilas con todo. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren, seguimos corriendo, estamos en el Café Talón, el clima está rico, así que siempre la invitación para que salga, para que se mantenga sano, coma bien y por supuesto para que disfrute día con día. ¡Seguimos corriendo! ¡Seguimos corriendo! ¡Seguimos corriendo! ¡Seguimos corriendo! ¿O qué? No lo entiendo Pero... ¡Ey! Irving, vengan para acá Décima vuelta Ya cerramos ya completamente No sé ¿Y la han visto a la Marnick y a la Penny Lane? Mira, por ahí anda Por ahí la van caminando con tu chuchita de alma Está por ahí anda, ¿oís? Mira, ahí va Es que con ella sí corrió Vení para acá, Marnick Miren, usted me ha traicionado a la Penny Lane Solo porque no corro hasta la perra Es que vos no la aprovechaste A mí ella me motivó a seguir Y vos no aprovechas a la perrita que va Lo que pasa es que yo hago caminata Entonces, por eso Pero bueno, así finalizamos este miércoles Homblito de semana haciendo ejercicios Aquí en el Reto Fitness de Hora El Salvador Por supuesto, miren, véngase Ya tuvimos ahí algunos losers Que desertaron el día de hoy Pero siempre a correr, a correr, a caminar A bailar, lo que tenga que hacer Lo importante es estar en forma Comer bien y sentirse feliz Así es Irving, nos vemos mañana Nos vemos mañana, a la misma hora Así es, regresamos a la Casa de Hora El Salvador